¡Woo! ¡Un putadillo, Harry! ¡Wow! ¡Es una gran casa! ¡Woo! Otra corvina, otra corvina ¡Otra corvina! ¡Gala, gala, gala! ¡Gala, gala, gala! ¡Llegamos! ¡Ya nos ganaron! ¡Ya vi en la playa! ¡Ya está la gente! ¡Ya está pasando! ¡Muy dormilones! ¡No importa! ¡Ahí vamos a ver nosotros qué nos cae! ¡Ahí estamos amigos! ¡Estamos llegando! ¡Vamos a ver qué tal nos va hoy día! en esta playita ¡Ahí estamos amigos! ¡Estamos llegando! ¡Vamos a ver qué tal nos va hoy día! ¡En esta playita! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Jala nomás, jala nomás! ¡Ahí sale, ahí sale con la bola! ¡Ven para acá, ven, envuelve y ven! ¡Corvina, Corvina! ¡Corvina, Corvina, Corvina, Corvina! ¡Corvina! ¡Sí, Corvina! ¡Corvina, Corvina! ¡Con el bayonet de Surinoya! ¡Una corvina más salió! ¡Está corriendo Corvina! ¡Ahí está viendo una corvinita de los amigos Col Valiente! ¡Con el payasito, el bayonet! ¡Ah, está buena! ¡Ya golpeaste con él ya! ¡Ya golpeaste con él ya! ¡Casi un kilo de tener! ¡800! ¡Casi un kilo de tener! ¡Sí, C1! ¡Ay, ahí se agarra, Loma! ¡Otra cosa con alicates, C1! ¡No te puedes sin alicates, C1! ¡Miren amigos! ¡Las Corvinas! ¡Me he sacado acá con este señor! ¡Me he venido acá con mi amigo FM Pesca! ¡Muchas gracias! ¡Valeo la pena! ¡Uy, ahí está! ¡Me la llamo, me la llamo! ¡Ahora sí, golpe! ¡Adiós! ¡Te corra, la madre! ¡Te corra! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡En bala, la madre! ¡En la tine, en la tine! ¿Dónde? Otra colbina, otra colbina ¡Otra colbina! ¡Jala, jala, jala! ¡Otra colbina! ¡Jala para arriba! ¡Corbinaza! ¿Qué te dije? ¡Mira! ¡De esquilo! ¡Ahí está corriendo la colbina! ¡Mire! ¡Este es más grande que Nantes! ¡Corbinaza! ¡Mira una corbinaza! ¡Llanero golpe! ¡Miren la corbinaza! ¡Miren amigos! ¡Tremenda corbinaza! ¡Valió la pena ese de pesca venir! ¡Casi nos quedamos por el otro lado! ¡Dos corbinas allá con el bayonet! ¡Dos corbinas allá con el bayonet! ¡Y con mi otro señor! ¡Ten eran de tres! ¡En guau! ¡Sí! ¡Es que son recontra efectivos los señores! ¡Ten una! ¡Ten una! ¡Está corriendo! ¡Está corriendo! ¡cyma! despacio! despacio! ahí está! ahí está amigos! como dicen que no hay! hay corvina! no te digo que hasta la corvina ahí está amigos! en el segundo lance en el segundo lance salió la corvina no engancha bien! yo prendí la cámara para el tuyo ahí está amigos! ahí está amigos! no! 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 espere! vinilo! lo vas a joder! ahí está la corvina amigos! ahí está una corvinita la primera corvina nuestra la primera corvina de la tarde en el segundo lance no amigos! ahí están las corvinas! mira que están están esperando nomás que haya el señalito mira ahí 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 como la mía hay hay ahí hay ahí hay 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 ¿Te volaste? Te volaste, te volaste ¿Cómo decías que no? Ahí no está Ahí está la corvina La segunda corvina, de ratita sacamos una Esta es otra ya Ahí está mi amigo Harry Del mismo porte viene Del mismo porte Una corvina Golpe, dos corvina Ahora si se ha hecho el señor de la vuelta Mira ya no tiene cola El estaba roto, así le puse y no ha pescado Ahí está amigos Bueno hay que seguir, ahí están las corvinas Ahí está la otra, ahí está la otra Ahí te vamos a compararlas, cuáles más grandes Ahí están las dos Miren amigos, lo que pescó es lo que pesca Está grande Ahí está mi amigo, se acaba de romper Ahí te vamos a cambiar por otra Otra con los sistemas Ahí está este rosadito, vamos a probarla a ver Este rosadito es efectivo para la corvina Vamos a ver qué tal nos bajas Todos los vinilos amigos son de 30 gramos Tengo otra, tengo otra Tengo otra Tengo otra Tengo otra salió otra amigos salió otra salió otra amigos con el vinilo rosadita si el rosadita tiene efectivo mira amigos ahí como pueden darse cuenta el rosadita tiene ese recontra efectivo pero siempre en cuando tiene que haber corvina si no hay corvina no le explica p o con solina o mi chino ahí está mira ahí está la corvinita amigos otra más otra otra la tercera el vinilo no más que no lo haya malogrado por favorcito un solino no no para dejar mira la corvina con el vinilo rosadito otro vinilo de penance era un asilito la cordeja otra cordina casita la venta por vina lengua el agua no me da miedo porque es una corvinita chiquita no te está viendo como era tanto más si sale si sale interiores pasan de que llevar ese aracanto no deja pero ahí tenemos otra otra corvina amigos otra corvina otra corvina es si desengalló para que estaba las justas mano de una zapatilla y se iba y también ya de tarde ya las cinco y media hay otra corvinita más a 10 sacamos una corvinita más al avance y tirando puede picar más ahi esta la corvina levanta 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 sacala para afuera sacala para afuera ya no se va a desenganchar ah ya esta ya con esa esta ahí ya te iguales tres yo tengo una mas ahi esta otra corvina ahora si le tocó a nuestro amigo col valiente con otro vinilo ya medio azulito medio celestito ah ah esta bien ah igualito ya esta la grande chica asi iguales ah esta bueno ahi esta amigos ahi esta amigos ya nos vamos gary si creo ya el sol ya miro claro hoy tocó corvina amigos hoy tocó corvina ya saben para más videos como estos suscríbanse a mi canal FM Pesca ahi vas a encontrar más videos de corvina lenguado pesca en peña con carnada con ceñuelo ahi esta esa salida con esta señuelita ya saben suscríbanse no se olviden de compartir vean los videos que nos ayuda mucho amigos bueno ya será hasta otro próximo video amigos porque ya esta ya nos vamos 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 vamos